La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando, su pared se ha sentado. Una joven, una guía contemplada, una luna llena sobre París. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando, su pared se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando, su pared se ha reído de mí, La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando, su pared se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando, su pared se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. La fortuna se ha reído de mí, mientras está cenando. ¡Suscríbete al canal! Soledad, 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 I can't believe it's all without you. Hijo de alcohol, todo el país de nada, yo tengo problemas de amar, lo que me estás haciendo y lo comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!